Mi hermano fue un soñador Mi vida de amor y de esperanzas Mi hermano fue creciendo junto al tiempo Él amaba la paz, la libertad y el canto Él creía ser el dueño de la tierra que pisaba Un día la patria lo hizo hombre Y se lo llevó en un barco con las aguas heladas Mientras mi madre tejía su madeja de lana Yo, yo escribía los versos más tristes de mi alma Mi hermano fue un soñador Mi hermano fue un soñador Como un poeta Yo crecí trabajador Yo crecí trabajador En las cosechas Y mi madre envejeció Con su madeja Hoy mi padre ya murió Hoy mi padre ya murió De tanta espera Yo luché de sol a sol Yo luché de sol a sol De siesta en siestas Por mi hermano el soñador Y por mi vieja En una noche de junio En una noche de junio En la batalla final Donde mi hermano cayó Donde mi hermano cayó Por su bandera Fue mi hermano Fue mi hermano un soñador La carta de la carta de la carta de la carta de su amor En su chaqueta El casco sobre la cruz Su bayoneta Fue mi hermano un soñador De patria nueva De patria nueva De patria nueva De patria nueva Gracias.